fresquecito, sabroso, unas ventanas súper grandes, y lo más importante de todo, saber el precio, porque ajá, sin precio, pues te va a quedar ahí como que ajá, muy bonito y todo. Hola, hola mis YouTube lovers, bienvenidos a un nuevo video de la sección de mi canal visitando propiedades. A raíz del éxito que tuvo el primer video que subí de villas en Jarabacoa, pues decidí hacer una segunda parte y el día de hoy estaremos visitando nuevas propiedades para que ustedes den el gusto de ver toda la gama de opciones que tenemos aquí en Jarabacoa. Por supuesto, me va a acompañar mi amiga Nathalie, que es agente inmobiliaria, y ella nos va a hacer el favor de mostrarnos, esto será una serie de videos, segunda parte, tercera parte, para que ustedes puedan ver todo lo que traemos. Así que sin más, vamos a comenzar. Ahora sí estamos en la primera propiedad que vamos a visitar, y Nathalie nos irá mostrando que tenemos aquí. Hola, ¿cómo están señores? Hoy nos encontramos en esta hermosa villa que se encuentra en una de las ubicaciones más privilegiadas de Jarabacoa. Se llama Mata de Plátano, el sector, como se fijan, ese es el frente, la parte delantera de la villa, con parqueo para más de ocho vehículos, o sea, totalmente amplio. Y pues nada, acompáñennos. Vamos a conocer ahora sí esta bella propiedad. Ok, Nathalie, entonces cuéntanos, ¿qué tenemos aquí al entrar a la villa? Señores, la entrada es majestuosa. Miren este recibidor, si se fijan, tengo un reglita. Súper, súper acorde, súper acorde con lo que es Jarabacoa. Señores, al lado de este hermoso recibidor, podemos ver la próxima habitación, es decir, la de Niva y Medio. Ok, ¿qué tiene esa habitación? Bueno, esa tiene su propio baño, tiene su clóset. Venga, acompáñame. Es súper espaciosa, digo espaciosa porque tiene dos... Ah, es gigante, yo estoy pensando que iba a entrar directo. Miren, tiene incluso una puerta aparte, separada de lo que es el baño. Saliendo de la habitación, entonces tenemos parte del baño, aquí el lavamanos, un baño completo, con su ducha y el clóset. Bueno, aquí el lavamanos recibidor nos encontramos en la sala, aquí puedes compartir con tus amigos, recibir a tus visitas regularmente. Y esta es otra que tenemos por aquí, súper cómoda, confortable y acogedora. No, y hace un fresquecito sabroso. Les voy a mostrar que aquí tienen unos ventanales bien grandes, fíjense. Esta sala tiene vista por este lado, otra ventana con vista, que se las voy a enseñar por aquí. Y esta segunda, esta primera sala, que es esta, tiene también unas ventanas súper grandes para que puedan disfrutar de la maravillosa vista que ofrece precisamente Jarabacoa por ser una zona de montaña. Si se fijan, los detalles de esta casa son únicos también, con un toque rústico. Por ejemplo, esta lámpara me llamó mucho la atención. Guau, sí, no había detallado la lámpara. Vamos a acercarnos. Es sintéticos, es decir, no se sacrificó ningún tipo de animal. Ah, es para hacer como la simulación. Pero mira, el que hizo esto, de verdad que se destacó, porque se ven. Es muy original esa idea. Está súper bella. Tenemos una chimenea por aquí. Sí. Funcionada. Súper grande, miren eso, hasta donde llega. ¿Y aquí entonces? Bueno señores, este es el comedor. Esta es la parte favorita mía. Sí, veo que es de 100% de madera. Sí, sí, así es. Y conecta con la galería, es decir, con la terraza, con una vista impresionante y también con la cocina. Aquí tenemos un total de, ¿cuántos puestos? Ocho puestos. Ocho puestos. Bien grande para una familia, para estar de vacaciones o para vivir. Y luego del comedor nos encontramos entonces con el área de cocina. Como ya vieron en videos anteriores, esta es lo que denominan cocina fría, que es para hacer cositas más sencillas. Ahí está ya Nathalie con su cafecito típico de aquí de la zona, en su jarrito, yo le digo de peltre, pero ese es de aluminio. Y aquí pueden ver el espacio que tiene la cocina, los detalles, muy ajustado a lo que es una casa de campo. Y por acá tenemos la cocina caliente. Aquí es donde se cocina sabroso, donde se ensucia la cocina como debe ser. Bien espaciosa también, con mucha ventilación. Aquí hay una puerta, más ventanas para que sea más cómodo a la hora de cocinar. Aquí tenemos el área de terraza. Como les comentábamos, el comedor también conecta con esta área. Miren todos los detalles que tenemos por aquí. Seguir aquí a Nathalie. Sus muebles, miren por aquí. Y justo aquí al lado del recibidor me encontré con esta parte que me llamó mucho la atención porque tiene ese concepto del estilo del campo. Y miren, estos sombreros, yo voy a elegir uno para que estemos a corte con lo que es el tipo de casa. Y miren esa escalera. Ahora vamos a subir para que ustedes vean parte de las habitaciones. Que sea esta es la parte media, este sería el primer nivel. Y vean el detalle que tiene de madera. Esta casa me ha encantado porque es totalmente lo que es una casa en el campo. Así que vamos a continuar. Y desde que subimos las escaleras tenemos este balcón. Miren, se puede apreciar la sala principal y la entrada de la villa. Pero aquí seguimos. Tenemos un amplio clóset. Y aquí está la primera habitación. Seguimos por aquí y nos encontramos con el baño. Señores, hay un detalle muy único que hace esta habitación y la otra que les vamos a enseñar más adelante. Ok. Andreina enfoca a esa área que tiene una forma de casita. Oh, ya. Yo no me había fijado. O sea, pensé que era nada más la pared así. Pero miren. Ya, aquí está la lámpara. Ok. Ahí está. Le hicieron un diseño como de una casita. Guau, qué creativos. Sí. Qué lindo está eso. Y aquí tenemos un pequeño clóset que pertenece a la habitación. Esta es la segunda habitación. Es preciosa. Se parece mucho a la otra porque eran de dos hermanos. Ok. Dos hermanitos que ya pues crecían. Ok. Vengan por aquí. Ah, miren. Esta también tiene dos camas. Su aire. El detalle de la casita. Aquí está. Qué creativa es la gente que construyó esta villa. O sea, me encanta la creatividad que tuvieron. Aquí está el baño. Miren los detalles de esas camas. Si es por detalles, esta villa tiene de más. Miren esa mesa de noche con sus detalles también. Y por supuesto que tiene el balcón. Este balcón es el de la habitación donde estábamos hace un momento. Y la vista. Tenemos esta fabulosa sala para ver películas. Tener esta maravillosa vista. Abrir esas ventanas y tener frescura. O sea, aquí te entrega todo lo que ofrece Jarabacoa. También en este nivel tenemos dos áticos. Se los voy a señalar. Están por aquí, donde ustedes ven esa puerta. Nunca había visto ese tipo de áticos. Y ustedes dirán, ajá. ¿Y cómo va a llegar esa gente ahí arriba? Pues sencillo. Con una escalera que tienen por aquí. Y está ese ático. Y del otro lado está el otro. Por supuesto que no vamos a hacer la prueba de subir para allá. Gracias. Pero pues aquí se lo mostramos. Tienen dos áticos súper amplios. Y cuando les hablo de detalles es porque de verdad todo, todo aquí es súper detallista. Les voy a mostrar una lámpara que me acabo de encontrar y me encantó. O sea, aprovecharon como una parte de un árbol seco y de eso hicieron una lámpara. Estoy viendo que ya hay varias. Se las voy a mostrar. Miren esta. Ahí está con una cadena. Y aquí tiene la luz. ¿Qué les parece? Y allá está la otra que les decía. Señores, esta es la última habitación que les vamos a mostrar. Es la principal. Así que acompáñennos. Esta tiene su balcón, su baño, su working closet y todo lo que ustedes necesiten. Salimos del baño y nos encontramos con un área de balcón que también tiene esta habitación. Aquí tenemos la parte del parqueo cuando llegamos. Bajando a otra área de la casa. Tiene varias maneras de llegar a la parte donde vamos, pero decidimos pasar por aquí para que vean. que tiene área para guardar herramientas, cosas que son para el mantenimiento de la casa. Tiene una planta eléctrica. Aquí tenemos un garaje. Y el área de lavado. Y aquí nos encontramos esta área que aparece en una sala, pero bueno, Gata, le voy a decir más o menos qué tenemos aquí. Sí, bueno, pues le cuento que esta área puede ser destinada para tres cosas. Por ejemplo, puede ser para sala de cine, puede ser también para música, usarlo de música. Bueno, que es ya que ya lo mismo está destinado para música. Ok. Y también puede ser gimnasio. Al ser tan amplio, pueden hacer un remoto que usted prefiera. Ok. Si usted tiene hasta su baño ahí mismo. Entonces aquí le voy a enseñar los cuadritos que tienen de hace mucho tiempo, como salían antes. Aquí tenemos a Antonio Morel y su orquesta llegando en un avión, dice el merengue, hacia otro rumbo. Tenemos a Julio Iglesias. Tenemos aquí otro, la pandilla, que la gente que sea de esa época podrá decirnos quiénes eran estas personas. Obviamente que Julio Iglesias sí sé quién es. Me encanta mucho la música de él. Por aquí tenemos a Los Beatles. Miren, 1967-1970. ¡Wow! Aquí tenemos a Jackie Jackson, Salsa Disco Party, Boleros con Amor. O sea, La Fiebre del Sábado en la Noche. ¡Ah, sí! La Fiebre del Sábado en la Noche. Miren qué bello. Y Elvis Presley. ¡Wow! Más de Los Beatles, Elvis Presley. Aquí la maravillosa Marilyn Monroe. ¿Qué más tenemos por aquí? Otras bandas que sí, de verdad, yo no conozco. James Dean. Johnny Ventura. Ah, Johnny Ventura, un cantante muy famoso dominicano. De merengue. Sí, no es la categoría de él. El único, inigualable José José. Canciones espectaculares que creo que no volverán a salir ese tipo de temas. Michael Jackson, por supuesto. Muy guapo. Y Jim Hendrix. Ok. Otra banda de música. Que si alguien los conoce, pues que te lo comenten. Sí, dejen en sus comentarios de quién eran ustedes fanáticos de todos estos cuadros que les mostramos. Señores, ahora mismo nos encontramos en el área de juego, ¿sí? ¿Dónde vamos, Natalie? Vamos a la parte exterior. Ok. Así que. Aquí en esos pequeños pasillos que tenemos que también nos conectan con la casa, como les dije hace un rato. Hay varias formas de llegar a esta área. Me encanta que tiene muchas plantas. Eso de verdad que le da un toque a las casas increíble. Aquí estábamos hace unos segundos. Y ahora vamos a la parte exterior y de disfrute de esta villa. Y aquí al lado de esta terraza, entonces, tenemos área de barbecue o de parrilla, según donde usted sea. Aquí tienen para hacer su cocinado. Aquí parece que hay como un horno. Vamos por aquí a un almacén, mira, con su nevera, vasos y todo para que lo tenga a la mano, pues para atender a su visita, a su familia, que es el fin de tener este tipo de casa, que usted pueda compartir, socializar con la gente que usted quiere. Y entonces, por acá, tenemos la piscina. Y detrás de esta terraza exterior tenemos el baño. Aquí tenemos parte también de lo que son las áreas verdes que conectan con la piscina. Gracias. Así. Gracias por ver el video. Y ahora sí, terminamos el recorrido de esta hermosa villa y Natalie nos va a contar algunos detallitos adicionales que ustedes deben saber y al final les diremos cómo la venden y el precio, por supuesto, porque ustedes están aquí para eso. Así que Natalie, cuéntanos. Bueno, señores, esta villa tiene 4,400 metros de terreno. De construcción son 780 metros. Ok. Obviamente, como le habíamos enseñado, tiene 4 habitaciones. Cada una tiene su baño privado, sus croces, etc. ¿Qué más le digo? Tiene su pozo tubular que es sumamente importante. ¿Pozo tubular? Para la gente que no es de Dominicana, que quizá no entienda, ¿viene siendo qué? El pozo tubular viene siendo un mollo, un mollo, que lo cava en donde captan venas de agua. Es decir, que tienen agua permanente. Ok. También tenemos planta que lo mencioné hace un rato. Vi que tienen cámaras de seguridad también. Sí, tienen su cámara de seguridad. Y si se fijan, la piscina, que tiene un gran tamaño, quizá se preguntará si es climatizada y si es así. Ok. Súper bien. En inverno no se pueden preocupar. No hay excusa que en diciembre no se bañen en la piscina porque ya está climatizada. Eso es lo mejor. Es una de las ubicaciones no privilegiadas. Sí. Que tiene que tener trabajo porque está antes de llegar al pueblo. Está a 15 minutos del pueblo y entonces le queda cerca el campo de gol, le queda el salto de menores, pues le queda cerca prácticamente todo lo que es atractivo natural. Y varios restaurantes de la familia de la cerca que tiene el río ahí mismo también. Ha sido algo que le enseñamos cosas muy espectaculares y les cuento que esta villa se vende a nubladas. Y lo más importante de todo, saber el precio porque ajá, sin precio pues la gente va a quedar ahí como que ajá, muy blipto y todo. ¿Cuánto cuesta esta villa? Esta villa tiene un precio de 1.400.000 dólares. 1.400.000 dólares. Como ustedes saben y si vieron el video anterior, pues Natalie tiene mucha experiencia en esto de Real Estate. Así que si a usted le gustó esta villa, ya sabe que le voy a dejar aquí abajo los contactos de Natalie. Y bueno, este ha sido todo el video por el día de hoy, pero voy a continuar grabando para que tengan la serie de videos de Visitando Hermosas Villas aquí en Jarabacoa. Así que queden atentos, activen las notificaciones, denle like, dejen su comentario para cuando publique el próximo video, pues le salga su notificación y lo puedan ver. Comenten si les gustó, qué les pareció, cuál fue el detalle que más les llamó la atención y qué otras cosas les gustaría que grabara. Más allá de Jarabacoa, qué otra zona quieren conocer para yo tomarlo en cuenta en mis próximos videos. Así que, bendiciones.